Disney contigo, la magia va a comenzar Como os decía, esta es la zona de ocio Hay futbolines, mesas de ping pong, una cancha de baloncesto También creo que se puede jugar un poquito al tenis No lo sé, por ahora solo he visto gente jugando al fútbol o al tenis Está protegido por estas redes, para que no se vaya la pelota, que no pierdan la pelota Esta es la parte delantera, después del cristal Está aquí protegiendo a la parte de ocio Como veis es totalmente gratuito, dejan las palas aquí con las pelotas Cualquiera que venga puede venir a jugar tranquilamente Aparte de todas las salas de ocio de los niños Que eso ya lo veréis en un siguiente vídeo Cuando sean las horas de puertas abiertas Y como podéis ver ¿Veis? El maravilloso paisaje Bueno no sé si lo podéis contemplar en cámara Porque está todo con niebla Y es una pasada No veo el sol Quería hacer unas fotografías saliendo el sol Y me ha sido imposible No sé si escucharéis el viento que hace ¿Vale? Hoy hace frío O sea llevo sudadera y camiseta debajo Y tengo un poquito de frío ¿Vale? Ahí tenéis el hidden Mickey Que no está muy escondido Pero bueno, ahí está Y la piscina de los trabajadores Ellos también tienen derecho a disfrutar de la piscina Pero ya os aseguro yo que en el día de hoy No es muy recomendable Y para que ya vais a venir conmigo Hasta la parte trasera del barco Que no se dice así náuticamente Noé me va a matar Pero bueno Vais a venir conmigo a la parte posterior del barco Porque hay una gran terraza ¿Vale? Del restaurante Cabanas Que es el buffet que hay aquí en el barco La verdad es que vamos a desayunar allí Cuando se levante Noé Y es uno de nuestros restaurantes Buffets preferidos Ya que, bueno, es el único Todos los demás son de mesa Pero bueno Es un buffet maravilloso Pero ya os lo digo Si estuviera en Disneyland París Iríamos siempre Porque hacen una comida excelente ¿Vale? Mirad que paisaje, chicos Es impresionante Pero impresionante ¡Guau! ¡Guau! Si recomendaríamos este crucero A 100% Igual que el Magic O sea El servicio Excelente O sea ¿Cómo suena, chicos? ¿Cómo suena? Y cada vez que me acerco las bocinas Suena más fuerte Lo que os decía Nosotros venimos a disfrutar del crucero A comprar Pues compramos lo que nos gusta realmente Esta vez Me parece que solo hemos comprado Por ahora Dos muñequitos Que es la mini De Vestida así De ropa de invierno Y el Mickey De pescador Y el champ de la Pandora Del barco Y bueno Ya os digo que No sé si vamos a comprar mucho más Luego Hoy es navegación Mañana tenemos excursión Y Vamos a ver La parte trasera Ya estoy Ya estoy llegando Y ¿Qué más contraron? ¡Ah! Esperad Os voy a enseñar la zona infantil Esta es la zona infantil O sea Es preciosa Cuando está encendido Este pequeño donado Y los cubos esos Se llenan de agua Y cuando están llenos Pues La tiran El maravilloso tobogán Esta vez no es un tobogán cerrado Como el otro Y La piscina infantil Que saca chorros de agua Para los más 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 Peques de la Familia Y Esta piscina No es muy honda Y Aparte de que no sea honda Siempre hay Siempre 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 Vigilantes O sea Podéis estar tranquilamente Está todo lleno de Ahora Las veis cerradas Pero está todo lleno de Tiendas A los lados Para que vuestros peques Puedan comer Y disfrutar De batidos Helados Hamburguesas Patatas O sea Y como os decía Ya estamos llegando Alcabanas He visto unos chicos Que se estaban sacando Café de la máquina Creo que me voy a sacar Un cortadito Yo también Porque la verdad Es que tengo un hambre Bueno Más que hambre Ganas de tomarme Un café calentito Porque estoy cogiendo Un poquito de frío Ostras Ostras Que imágenes Más Bonitas Esperad Que os pongo Mirad chicos Esta es la parte Trasera del barco Ok Esto es el restaurante Palos Vale Lo que veis aquí Parte trasera Del barco Y Oh my god Mirad Chicos Que maravilla Que imagen Por Dios Es precioso La verdad Estas imágenes No tienen precio En unas vacaciones Son preciosas Esta es la terraza Del restaurante Buffet Cabanas Donde iremos a desayunar Pero le voy a decir a Noé Que no quiero estar en la terraza Porque me estoy congelando Las orejas Y mirad chicos Voy a parar Porque tengo que hacer Unas fotos maravillosas En ese paisaje Hola Diana y Pandilla Bienvenidos un día más Al canal Y al Disney Wonder Por Alaska Son las 7 y media De la mañana Bueno Carl Ya lleva rato Despierto Y ha estado por arriba Como habéis visto Por cubierta Hello Está haciendo así Cari ¿No te ven? Si no estás Llevo desde las 5 Despierto Si, si, si Y yo Pues nada Me ha Ha venido Carl al camarote Y me ha dicho Arriba, arriba Ay, mirad que cae el sueño Pero nada Me apetece un montón A mí también ahora Desayunar E ir a ver El paisaje en cubierta Porque Carl ha grabado Incluso unos vídeos A ver Si, esto es lo que vamos a hacer Después de desayunar Preparar Decorar nuestra puerta Y llevar los regalitos Fish Extender Y esto de los patitos Si, que aún nos hemos explicado Lo de los patos Hay tantas cosas chicos Por ver Por explicaros Que de verdad Que uno no se aburre Nada, nada, nada Mirad que bonita es La alfombra Aquí delante De los ascensores De nuestra cubierta 7 Ya estamos Entramos Nos hemos dado cuenta Que el Disney Wonder Es como más tecnológico Más moderno Que el Disney Magic ¿Verdad? Sí Porque no habían paneles O no lo recordamos Al menos Yo no lo recuerdo Tendremos que ver nuestros vlogs No me acuerdo tampoco Subimos al 9 Que es donde está Cabanas Ya tenemos a Cal preparado Con el plato Good morning ¿Qué vas a comer? No lo sé Hay mucho por elegir Desayuno potente El desayuno es la comida más importante Hombre Empezamos bien chicos Nos lo decimos para no Vamos Para no sentir más Porque yo igual Mirad Excepto las tortitas con sirope He atacado a los huevos Al bacon Bueno Lo mejor de todo Desayunar con estas vistas Que paz Que tranquilidad De ensueño ¿Verdad Kari? Que maravilla Mirad como está el Cabanas No está todavía abarrotado Y se está estupendamente Hay expectación chicos Mirad, mirad, mirad Porque ballena Ballena Se ha visto la ballena Muy poquito Salta muy poquito Pero ya es la primera ballena Que se ve Yo no consigo ver nada Solo se ve muy, muy poco Está ahí Pero se levanta Se baja No termina de levantar No, no, no Está ahí, ahí, ahí Estamos todos aquí Ya la primera Antes sí Antes se ha visto la cola Y ha sido como un momento Guau Pero ya no sale más No sabéis la emoción Que da esto, eh ¿Qué? Qué maravilla Qué espectáculo Mirad esta islita aquí Qué bonita Qué chulada Yo no veía el barco Yo no veía el barco que decía Cal Ahí va Será un barco pesquero O quizás sea el barco que nos acompaña Para que estemos siempre dentro del canal Porque ahí delante hay otro Porque ahí delante hay otro Tenemos un barco ahí Y otro aquí O sea, en proa y en popa Entonces es posible Que era Es para como Dirigirnos el camino No lo sé, eh No se lo tengo ni idea Pero aquí no No hace demasiado frío Yo voy casi en manga de camisas Y se está A ver Puedo decir que bien Soportable Pero hace fresquete Dentro del barco Hace, no digo calor Pero se está súper bien La temperatura en el interior Es fantástica Se puede ir hasta en manga corta Pero fuera Mejor una sudadera Llevo sudadera Pero de momento no la necesito Del revés ¿No? Inside out Bueno, solo cal Están limpiando Porque esa noche se ve que ha llovido Y está todo mojado Entonces limpian las cubiertas Pues para que la gente no resbale Y la piscina Of course No operativa Pero el jacuzzi sí, eh El jacuzzi con el agua calentita Apetece Este es peligroso ¿El qué? Bueno, vienes a arreglarlo luego Yo no El de mantenimiento Cal, el de mantenimiento Del Disney Cruise Estamos en el deck 9 Podemos bajar dos a pie No hace falta No, él quiere el ascensor Que quiere entrar con el ascensor Ya te digo yo Espera, espera ¿Lo veis chicos? Si lo sabía Mirad Si Bajamos por aquí Una más Siempre los cuadros Por los pasillos Son tan bonitos Y los atriums Estas zonas delante De los ascensores también Tan bonito Y ya estamos Y nuestro camarote Es desde aquí De los ascensores La zona del medio Del barco Mid ship Y si no me equivoco Como el primero Aquí la alfombra De estrellas Y con el timón Aquí estamos Me acaba de cerrar la puerta A los morros Pero llevo también mi llave Hello ¿Qué pasa? Momento Decoración Vamos a ver No Ya empieza Es broma Hazlo bien A ver A ver Ya le ha puesto El vestido torcido Ya estamos Pónselo bien Así Oye, ahora Mala de lo hago así Venga Ahora Una gota Y voy retocando todo Porque Carlos lo pone todo torcido Otra No Chicos lo veo lo que me hace ¿Qué has desayunado? Huevos Así Ay, mirad No puedo ver Oh, qué chula Una orejita Está puesto al revés, claro No se pegaba Ahora Dale Venga Bien Vamos bien Pues así chicos Nos ha quedado la puerta Disney contigo Noe Ancal Con estas cabecitas Disney Wonder 2022 Hemos decidido Y algunos ya lo sabéis Poner a Minnie Vestida con su vestido De aquí de Alaska Y luego hemos puesto Aquí estos Con Minnie Donald Mickey Y Goofy Hemos puesto Para el recuerdo Agosto 2019 Fue nuestro primer crucero Y este fue Agosto 2022 El que estamos Ahora Que es el Disney Wonder Por Alaska Este nos lo hicieron En el grupo de Facebook Así que lo hemos traído Y esto nos lo regalaron Fue en nuestro primer crucero Y este es el resultado Pandilla De nuestra puerta De nuestro segundo crucero Por Alaska ¿Qué te parece? Me gusta más Que el del 2019 ¿En serio? ¿Te gusta más esta? Sí No sé A mí las dos Me parecían muy bonitas Bueno ¿Y qué nos queda? En el pescado El Fish Stender Por eso se llama Fish Stender Porque es un pescado Venga Todos los honores Cuélgalo Ahí Mirad que mono Es el mismo del año pasado Pero le he cambiado La decoración Puesto este En honor de los que Lo han hecho en el Facebook Noe Estas es de la boda De Carmen y Sergio Que nos regalaron Esas tarjetitas Y esta es La de Cal Y esta pues nada Para la propina Esta para la propina ¿Eh? Que gira las chuchas Y que vayan las chuchas Pues nada Ya tenemos Nuestra puerta preparada Decorada Y para el Fish Stender Luego ya haremos un tour Para enseñaros Más puertas decoradas Bueno pandilla Pues ha llegado el momento Tan esperado por Cal Que ya me decía Venga, venga Lo hacemos ya Y es el momento De repartir Los regalines Del Fish Stender Los he puesto todos aquí En esta bolsa Que es la que hicimos Para la quedada Del Disney Meats En Barcelona Lo que pasa Cari Que los he metido Todos aquí A presión No, no A presión no Este año Sin ordenar No sé Hay que ahora ordenar Cada camarote Bueno Si no sabes lo que es El Fish Stender Os lo explicamos muy bien En nuestro primer crucero En el Disney Magic Podéis ir a ver Los vlogs anteriores Pero si no Brevemente os explico Que no es algo que Organiza El crucero Disney Cruise Line Sino que son Los propios viajeros Que se unen Y es un tipo Un amigo invisible Se hace un regalín A otros camarotes Hacen unas listas Nosotros éramos un grupo De 7 camarotes Empezamos siendo 14 Y creo que se dividió Porque Pues con las maletas El avión Y todo Mirad Son muchos Muchos regalines Bueno Por Instagram Ya os lo enseñé Y entonces Pues se regalan Pues algunas cosas Pequeñas Nosotros hemos puesto Espejitos de Stitch Brochas de maquillaje Con cola de sirenita Llaveros Disney Bueno Varias cositas Así que lo tenemos Ya listo Para ir A hacer De Papá Noel Además Este año Jugamos a otra cosa Si Y ahora Vamos a jugar O nos vamos a explicar Que es esto De los patos La caza de los patos Que llevamos Creo que días Diciéndolo Este juego No es exclusivo Solo de Los cruceros Disney Sino también De otros cruceros Y se trata De Esconder Patitos De goma Como estos O uno los puede hacer Más grandes Más pequeños Yo los puse Chiquitines Nosotros vamos a Esconder Cuatro Llevo cuatro Y entonces Se esconden Los patos En lugares públicos No se puede poner En piscinas Ni tampoco En tiendas Ni en restaurantes Por los pasillos No, restaurantes Tampoco Por los pasillos Por algún rincón Ahí en el ascensor Bueno, vamos a ver Vais a venir con nosotros A ver donde los escondemos Y llevan una etiqueta ¿Veis? Con Coaculations O también También hemos puesto Oh, what luck You find a duck Está en inglés Porque el jueguito Es internacional Has encontrado Un pato Y luego Pone las instrucciones De qué es lo que hay que hacer Tú decides Lo escondes O lo guardas Para ti Y si lo guardas Pues viene nuestro nombre Hemos puesto Noe and Carl De Disney contigo España Y nuestras redes sociales Luego también El grupo Original Que se llama Cruising Duck Original Que se encuentra En Facebook Entonces La gente Que encuentra El pato Se hace Una foto Y tú ves ¿Quién lo ha encontrado? Es un poco Un juego Y luego se coleccionan Los patitos De los diferentes cruceros Nosotros esperamos Encontrar muchos Así es Yo no sé Yo soy muy mala Yo no he visto ninguno Por ahora Yo soy muy mala Viendo cosas Pero Carl es un gran cazador Igual tú ves Yo me he ido fijando Ayer Pero no vi nada Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día La gente se aburre Es el día Es el día De jueguecitos Carl está convencido Que va a encontrar patos Yo sí Yo no lo sé No me he traído la escopeta Pero voy a cazar algún pato A ver Dónde escondemos los nuestros Hay que pensarlo Lo que pasa Que como hoy es día de navegación Hay un montón de gente Por los pasillos Así que hay que estar ahí Un poco El momento de la comida Quizá Cuando no haya nadie Por los pasillos El show No sé El momento es así O que la gente haga la siesta No sé No sé Momento bingo O Te levantas temprano A las 6 o las 7 Eso es lo mejor Y los vas escondiendo Por donde tú quieres Eso también Bueno vamos Pero aquí tenemos un problema Levantarse temprano Bueno bueno Yo me levanto temprano Si hace falta Mañana nos tendremos que levantar temprano Así bueno Que por cierto Yo me levanto temprano Que era a las 7 de la mañana Y estamos de vacaciones Bueno pues este es el jueguín De los patos Nosotros llevamos 4 Solo hemos traído 4 Para esconder Y el fish extender Que nos vamos ya Y nos acompañáis A ponerlos en los camarotes Mirad chicos Veo acá Explícame que es eso Los patos Los patos A ver gírate Como que los patos Mirad los patos Para esconder Los nuestros Pero menudo bulto me lleva Pero es igual La gente no lo sabe Estoy de 3 meses Y lleva los patos Para esconder Y si nos podemos esconder Ninguno Pues me voy a pasear Por el pasillo así No pasa nada Bueno venga Vamos a Vamos a hacer el fish extender Pero chicos Abrimos la puerta Para irnos Y encontramos Un regalín Se ve que todo el mundo Está repartiendo Vamos otra vez dentro Pero lo han dejado No entra No entra Ah Lo han dejado en la puerta Porque aquí Pues claro Esto pesa Vamos para dentro A ver que es Vamos vamos Que ilusión A ver de quien será Como veis Todavía no nos han hecho La habitación Imagino que hoy tendrán Un montón de trabajo Porque estamos todos Por las habitaciones Así que todavía No la han hecho Vamos a ver Es de la familia De la 220 De la 2022 Ah vale vale Es la única familia Que está en la cubierta Dos Todos los demás Tenemos una familia En la siete Igual que nosotros Y todos los demás En la seis Así que A ver Está muy bien preparado Muy bonito Muy bonito Oh cuántas cosas A ver Saca Saca Que a todos nos gusta Chafardear Vamos a ver Qué es Qué bien empaquetado Mirad Esta vez La pegatina Y todo Oh Parece un marco Parece un marco Sí Es que el papel Se ha pegado Es normal Es que Quita el papel Con cuidado A ver Es un marco Con cuidado Se les ha pegado Porque tiene como una purpurina Es un marco Es un marco Qué bonito Qué bonito Happy anniversary Porque es nuestro décimo aniversario este año Y nos han hecho un cuadro de boda O sea Es nuestro aniversario de boda Cali y yo Hacemos diez años Y este crucero es nuestra celebración Está hecho manualmente Está muy bonito Está muy bonito Y qué más A ver Espera Espera Que hay más cosas Qué buen montón de cosas Aquí Este es para No lo pone No pone nada A ver Vamos a sacar todo Porque Cal Le cuesta abrir las cosas A ver Esto Es un Me gustan las cajitas Sí Las cajitas son una monada Esto que es Un papelito No sé A ver Qué es Ay Unos caramelos Y una chapa Y una chapita Del wonder Es un imán Es un imán Es un imán Un sugus A ver Pero déjame ver El personaje No es ahí El personaje Pone Wonder Pone wonder Unos caramelitos Son más bonitas Las cajitas O sea Es que me encantan las cajitas Más caramelos Y otro imán Y otro imán Que pone wonder 2022 Muy chulo Y aquí hay un papelito A ver qué pone Es como un pergamino La búsqueda del tesoro A ver A ver Todo así con bolsitas Nos va a llevar un patito Estás tú con los patos Está Cal Emocionado por los patos Es que este juego es nuevo Es para nosotros Es nuevo para nosotros A ver Chicos Media hora de vídeo ¿Esto qué es? No hay nada Es un palo Es un palo ¿Y para qué sirve el palo? Un palo Como escribiendo la publicidad ¡Palo! ¿Pero para qué es esto? No lo sé Es un palo y ya está Pues qué raro ¿Para algo servirá? ¡Ah! ¿Para el cuadro? ¡Ah! ¡Qué tontos! Sí, 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 sí Es verdad Es el palito del Es el palito Para que luego se aguante el marco Para que se aguante el marco Bueno, porque estamos encima de la cama Vale Perfecto Pues oye Una preciosidad Vale Vamos a dejarlo aquí Y venga Vamos a llevar nuestros regalines Recoge esto Que si no nos va a tirar el chico Vamos allá Segundo intento Ahora sí A repartir No, no, no Mirad esta que bonita Me encanta aquí con Mickey Estos se han puesto aquí Como una pizarra Estos se han puesto aquí La tortuga Oh, me encanta Qué chulo Este pasillo Es mucho más Fish extender Dependiendo qué zonas Son como más Que otras Mírate estos ¡Ay! Todo el mundo está dejando ahí Sus cosillas, eh Mirad qué chulo Este lleno de paquetes Y aquí la puerta Esta Oh Wonder Alaska Y mirad qué montón De imanes Qué chulada Ese también tiene regalitos ya Cada cual más original Mirad los pasillos Lo largos que son Y están haciendo la limpieza Que como os decía Pues como estamos todos a bordo No hay excursiones Es todo el día de navegación Pues imagino que se les acumula el trabajo Porque hay mucha gente En las habitaciones Que duermen Y pues se les complica un poco la limpieza Mirad qué bonito Esta también es muy chula Calva por allá A lo lejos Imagino que habrá encontrado El camarote Porque me está esperando ¿Veis lo que os decía? Mucha gente con habitación Ocupada ¡Ay! Este lo quería poner yo Y al final elegimos a Mimi También tiene regalitos ya puestos Ah! Estos parece que viajan juntos Porque ahí está Miki Aquí está Mini Y esa también está a tope decorada Fijaros Aquí son un montón De Williams Family Qué chulo Mirad aquí Han puesto unos pins Y dice que puedes coger un pin Y dejar otro Es un pin trading Este también Ha hecho un pin trading Mirad qué nivel ¿Lo encontraste? Sí Todo recto Aquí 7510 Ah! Ya tiene más cositas Tiene más cosillas Pero fíjate bien en el nombre No pone nombre Está bien, ¿eh? Se ve a la 7510, ¿verdad? Amanda Vale, vale Amanda Pues venga Para aquí Y luego para Carter ¿Pone Carter? No, pone Chris Ah, vale Chris Chris, Chris Ah, vale Perdón Chris Carter y Amanda Carter Es correcto, ¿verdad? A ver Eh, sí Vale, perfecto Pues ya está Que no nos equivoquemos Planta 6 Está muy chulo Vamos a la planta 6 Un pato Cal acaba de encontrar un pato Cógelo, cógelo Cógelo Ay, qué enamorada Le hemos encontrado uno Bueno, Cal Y ha cazado un pato He cazado uno Oye, pues ese no Cal uno, no hay cero Yo cero, eh Cari, no hay nadie Podemos esconder un pato Venga, vamos a ponerlo ¿Dónde lo podemos poner? No, sube gente Se oye gente No, ¿dónde lo podemos poner? Mira Espera ¿Y si lo ponemos aquí? Aquí En la barandilla Aquí Ahí, ahí Muy bien Muy buena idea Ahí está nuestro pato Chao, chao A ver quién te encuentra Qué ilusión Ahí se ve nuestro pato A ver quién lo encuentra Ha tenido muy buena idea Deja la cámara Oh, una cámara escondida A ver quién lo encuentra Bueno, estaremos atentos Al grupo de Facebook Y si suben la foto Sabremos quién ha sido La gente se decora Hasta los interiores De los camarotes Qué bonita esa bolsa Mirad Ese señor Va cargado también De regalitos Al piso extender Todo el mundo Está repartiendo Uno más Y que ha encontrado La habitación ¿Sí? 66 20 El camarote Madre mía Qué bonito Además lo tienen abierto Fijaros Están haciendo la habitación Venga No nos equivoquemos Yo te ayudo Este Pero este no tiene nombre Ah, sí, 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 sí Para Michael Alice Este es para Mike Este Mike Y el último Es para María Perfecto Pues ahí van nuestros regalines Este camarote No lo tenemos 66,22 Esto lo hemos ido nosotros Fijaros, eh Se ve que hoy es día de repartir Se ve Vale Siguientes Vamos a buscar los siguientes Lo hemos encontrado Mirad Qué bonito lo tienen Con todos estos lazos De cada personaje Qué idea tan chula Ami Cuidado que hay dos nombres Que se parecen Uno es Ami Y el otro es Aime Bueno No sé cómo se pronunciará Pero así Y Aislek Oye lo tienen chulísimo Mirad Qué idea tan bonita Han puesto esto Es una cartulina Ala Pues ya está A los siguientes Los siguientes Estos son Justin Y Brooke Yo te aguanto Justin Para él Y esta es Brooke Este ya tiene Porque hay gente Que solo hace uno Va para los dos Pero nosotros siempre hacemos Uno para cada uno Porque yo creo que es guay ¿No? Recibir cada uno El suyo Sí Yo creo que sí Mirad Esta es la zona Lavandería Donde hay las lavadoras Secadoras La ¿Cómo se dice? La plancha Y Cal dice Voy a poner un pato ¿Dónde? A ver Aquí Ponle la etiqueta Que se vea Que es un pato Ahí Perfecto Un poco arrugada La etiqueta Pero bueno Es normal Entre valeta Aquí tiene la plancha Pero planchas un poco Ahí es verdad Ahí está el pato escondido Oye Que buena idea Bueno Así os enseñamos también Esta zona ¿Veis? La tabla de planchar No os lo traigáis No es necesario Lavadoras Secadoras Tienen un coste ¿Veis? 3 dólares Si no me equivoco Pero si no queréis Llevar demasiada ropa Pues podéis lavar Y aquí está El jabón Cuesta Un dólar El jabón Uy Limosín Y luego Hay esta zona Para lavar a mano También Si tenéis que lavar Alguna cosita a mano Pues que sepáis Que también está Y esta es la lavandería Aquí está Ah y esos tienen Un pin trading también Que chulo Coge uno Deja uno No llevamos pins Así que Nada No podemos coger Lógicamente Tenéis que ser legales En estas cosas Hombre Si, si, si No tiene nombre Si Aquí abajo Tienen sus personajes favoritos Stitch Kelly Tiene Stitch Ah es Kelly Escribe que es Kelly Paul Y ese es Paul A ver lo he escrito bien No es Kelly Si Kelly Kelly y Paul Perfecto Pues ahí Nos vamos abajo Uy que bonito Ya estamos en la cubierta Dos Yendo hacia el camarote 25,90 Algunas puertas Son muy Disney Mirad Ay Eso también lo tengo yo en casa Aquí tienen puesto Todos los cruceros Que han ido haciendo El primero El segundo Ya eres silver Como nosotros Vas haciendo uno más Tres Cuatro Cinco Al sexto Ya eres categoría oro Esta gente ya son oro Vas siguiendo Siete, ocho, nueve, diez Cuando ya llegas al once Y ya eres platino Esto es muy guay Nosotros también lo tenemos en casa 25,90 Es esta Pero no tiene nada puesto Pónselo ahí Arriba del pescadito A ver Qué raro ¿Puedes? Se aguanta Ah, muy buena idea Cal tiene unas ideas Geniales Se lo ha colgado De la colita Qué raro Igual no han tenido tiempo O no les llegaron las maletas Vete tú a saber Ah no Porque ellos sí que lo llevaban O no han tenido tiempo De preparárselo A ver Cal hace un nudito Y a la cinta Qué buena idea Ahí Los dos colgaditos Y ha sido el último Genial Pues ya está Listo ¿Qué nos queda? ¿Esconder más patos? ¿Cuántos? Dos Dos patos Dos patos para esconder A ver Cuenta la pandilla La idea que has tenido Voy a poner uno En las manos de la sirenita En la estatua del lobby Del lobby Cari Pero ahí hay que hacerlo Cuando no haya nadie Vamos a ver si hay alguien Eso tiene que ser más por la noche A lo de comer Ahora hay un montón de gente Ahora no se puede ¿Y otra idea? No lo sé En el teatro a lo mejor Ah también buena idea en el teatro En los vasos En el teatro Ah también buena idea Donde nos sentamos Y allí El que venga luego Se encuentra el pato Ahí estamos ¡Ah! ¡Fentamos un pato! ¡Ven a él! ¡Lo encontré! Aquí en el Vacation Club Es tu día de suerte ¿No? Tu día de suerte El segundo pato Es el segundo hoy Para ti El segundo No, no Es el segundo que encuentra Uno Dos Dos Día de suerte Sí Hoy día Dos patos Dos patos Sí Buena casa Buena casa Se ha terminado La película de Chip y Joe Y Carl quiere esconder Un pato Aquí en el teatro No le gusta Ningún sitio Y aquí encima Aquí No te gusta Aquí en el teatro No lo veo Y encima del escenario En medio del escenario Ahí en el medio del escenario Y quien lo vea Igual alguien dirá ¿Y eso qué es? Y vendrán a buscar el pato No hay nadie Mira Nadie No está convencido No está convencido Ya han puesto uno Aquí en el medio Alguien se lo ha llevado Ah, había uno Y alguien se lo ha llevado Es verdad Mirad una gomita Es posible Pero no hay ninguno Acaba de encontrar otro Y ha pasado de gente Un montón Qué ilusión, ¿eh? Mucho Oye, yo no encuentro nada Qué chulo este Es de goma también Oye, qué bonito Como de purpurina Brillante Ya tiene tres Pato, pato, pato Estás contento, ¿eh? Estoy contento, ¿eh? Porque ya llevo tres Le encanta esto A Carl le encanta Cazador de patos Pandilla Pandilla, para festejar El encuentro de tanto pato Carl quiere ir a comer Al tritón Al tritón Nos vamos al tritón Así que vamos a comer Al tritón Dame un like, dame un like Te agradezco todo a ti Dame un like, dame un like Ya podré decir Pan son parte también de mí Pato, 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 pato